Difico la siguiente orden. Ministro Alejandro Fleming, usted es Ministro de Comercio, compañero jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, Mayor General García Plaza, querido compañero vicepresidente Jorge Arreaz, establezcamos el mecanismo para que se le devuelva la plata a todos los venezolanos que fueron robados por todas estas empresas con precios exorbitantes en los días antes de que llegara la revolución bolivariana a poner justicia allí. Por ahí me mandaron varios mensajes en el Twitter mío, me llegan, yo los leo, y una muchacha, bueno la foto era de una muchacha, me decía que le habían vendido un producto en 28 mil bolívares, y había ido hoy y estaba en 6 mil, que qué pasaba con su plata. Bueno, yo te contesto por aquí, te la tienen que devolver, y nosotros tenemos que garantizar que se la devuelvan. Llueva, truene o relampaguee, esa plata es de esa muchacha, de ese trabajador, de esa trabajadora, no de usted, ladrón. Pero tenemos que devolverla. Por eso, yo estoy en la espera ansiosamente serena, ansiosamente serena, puede ser un concepto, de la habilitante, por eso no quieren aprobar la habilitante, la derecha, porque saben que voy a ir a fondo a proteger al pueblo, a fondo, a fondo, a fondo, a usted ama de casa, a usted trabajador. Yo no le he pedido a usted carnet para ingresar a uno de estos establecimientos y comprar el producto que usted con su trabajo se ha ganado. No, ni jamás sería, no. Son derechos económicos para toda Venezuela, para toda Venezuela. Por eso yo quiero que con la habilitante actuemos rápido, queridos compañeros del equipo de gobierno, y vayamos, vayamos a penalizar muy fuerte la...